En primer lugar, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan importante en lo personal y en lo que significa poder renovar un mandato en el marco de la democracia. Quiero, en nombre del Gobierno y del pueblo de la provincia, enviar un respetuoso saludo al electo Presidente de la República, Mauricio Macri, deseándole pueda conducir los destinos del país con éxito para mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos. Quiero también reconocer desde el cariño y la admiración que siento hacia ella la figura de la Presidenta Cristina Fernández. ¡Bravo! En este punto, a que recordaron mucho, dieron mucho para la construcción de la patria con equidad, justicia y oportunidades para todos. No vamos a anteponer nunca el interés personal sobre el bienestar de los catamarqueños. Quiero transmitirles a todos esa seguridad. Los distintos, entonces, arreglamos el compromiso de seguir construyendo una provincia en la que pensemos como pensemos. Si pensamos en el bien de Catamarca, nuestras ideas serán escuchadas. Y a que sigamos creciendo con lo mejor que tenemos. El talento de nuestra gente, la belleza de nuestros paisajes y la nobleza de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.